¿Cómo estás de sentimiento? ¿Te encanta parecerte a bailar? ¿Desde la Patagonia chilena? ¡Cállate tu plan Patagon! ¡Y que suene bonito, Víctor Moreno! ¡WD Record! ¡Así, así, así! Pasaba cada día en casa sin una llamada Pensaba que las preocupaciones es lo que nos afectaba Pero tus malas decisiones me hacían pensar Si era realmente amor, una simple falsedad La soledad y el razonamiento me hicieron meditar Todas tus acciones cada día me hacían dudar Pero me di cuenta que mi vida debía cambiar Por las noches yo me arrodillaba y comenzaba a orar Sabes bien que di todo por ti Pero hoy encontré un nuevo amor No te espero, no te quiero Ya no te amo La vida hoy ya me regaló Una mujer que sí me deslumbró Que me besa, que me abraza Y que me extraña Le pido a Dios que una me bendiga Por favor Así es Ya encontré un nuevo amor ¡Opa! ¡Te lo dice! ¡Te lo dice! ¡Kaibe! ¿Y quién? ¡Su clan Patagon! ¡Así, así, así nomás! La soledad y el razonamiento me hicieron meditar Todas tus acciones cada día me hacían dudar Pero me di cuenta que mi vida debía cambiar Por las noches yo me arrodillaba y comenzaba a orar Consejo, dale tiempo al tiempo, sí que es una verdad Como una neblina desaparece mi mente y ya no estás Por eso la vida me ha enseñado cómo puedo encontrar Tienes el verdadero amor Ahora te voy a cantar Sabes bien que di todo por ti Pero hoy encontré un nuevo amor No te espero, no te quiero Ya no te amo La vida hoy ya me regaló Una mujer que sí me deslumbró Que me besa Que me abraza Y que me extraña Le pido a Dios que ahora me bendiga Por favor Así es Un saludo especial Para toda la gente que nos apoya Y durando a todo Chile ¡Ojo para él! Le pido a Dios que ahora me bendiga Por favor Simplemente Patagón Chau Si Tu Chau Chau T tender Chau 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 Gracias.